y bueno señores abrimos el grupo de uno entre mate y junior estamos en batallas al mejor de tres cualquiera el bueno si gana cualquiera de los dos si gana una bueno dos batallas seguidas será el campeón del grupo de uno lamento el caso que pues ya había empezado un poco la 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 partida pero pues no me lo no lograba cargar y bueno de momento podemos ver que quien va ganando es junior así que vamos a ver con qué nos va a sorprender mate si logra ganarle bueno hay que ha tirado lo que es al minero sigue atacando y viene el montapuerco por parte de junior ahí se va a defender con la bandida lástima que no le agarro la lo que era el el das pero ahí va bueno vamos a ver con qué lo va acompañar va a ser el das la bandida le va a pegar al al cañón creo que es no me equivoco y bueno de momento está bastante parejo aunque sigue ganando junior ahí le ha destruido casi lo que es el recolector de elixir por probablemente sea bueno sí pues sí porque la verdad que ya lo destruyó entonces teóricamente le ha destruido un poco la estrategia quizás se mate bueno bien el trío de mosqueteras era la última carta que le faltaba va un minuto con 10 segundos y veremos pues que logra hacer ahora junior viene aquí con el caballero viene acompañando el golem de hielo y se vienen los esbirros se viene todo lo que es una contra por decirlo así veremos si puede defenderlo ahí las mosqueteras atacando no señor de momento no llegaron se defendió muy bien junior muy bueno bien el montapuerco veremos qué puede hacer ahí y en el trío de mosqueteras el montapuerco no bueno no pegó o quizás si pegó una vez no me fijé muy bien el rayo pues hizo bastante daño 2182 ya se viene el minero vienen los esbirros una mosquetera que ha logrado sobrevivir viene viene la bandida y pues 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 575 se le complicó no sé qué le habrá pasado a junior pero está 385 pero con un rayo pues creo que podría lograr los detener esto vamos a ver si tiene el rayo le quedan 5 no señores tiene algún saco vamos a ver 1126 pero se la jugó todo y creo que no tiene mucho elixir por lo que puedo ver 70 y no que recuperada de mate muy bueno la verdad así que tenemos una victoria y si logra ganar la próxima pues será el ganador y bueno estamos en la segunda batalla si mate gana pues será el campeón del grupo de uno así que veremos con qué se va a defender junior en esta ocasión se viene el el mago eléctrico la bandida ahí el campeón del espíritu hielo que logró detener la bandida y muy bien puestos esos duendes de momento pues ambos se ha tocado un poco la verdad junior iba ganando la vez pasada así pero tal vez ahora pues logra ahora sí por deciros pues logra completar esto y ganar e irse a lo que es el tercer duelo bueno se viene el mago eléctrico tiro la bola de fuego mago eléctrico pues vamos a ver si se logra encargar del dragón infernal pues creo que la torre pues va a tener que hacer eso ahí pues logro distraerlo un poco 1926 de momento vuelve a ganar junior pero igual no es para que se confíe creo que ambos han cambiado de más o si este anteriormente llevaba el trío de mosquetera mate aunque todavía le falta una carta pero no sé si será esa bueno se viene la contra y aquí pues no se me trabó probablemente viene el peca y el motapuerco ya está pegando está pegando sigue pegando bueno 704 y pues ahora sí se puede venir la contra no lo sé vamos a ver el dragón infernal tratando de hacer algo se vienen allá los los burciélagos van a que detener no detuvo nada logro ponerlo bien pero el peca tal vez si pega una no no pegó muy bien puesto esos esos duendes y pues esto se mira bastante mal para junior ese dragón infernal viene el del vamos a ver vamos a ver pega 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 ah se desvió se tuvo que haber desviado y la última carta era el mega caballero 1260 quedan 39 segundos allá el mago eléctrico no sobrevivió pero ahora veremos si logra detenerlo el peca bien pero el detalle está que ese dragón infernal ese dragón infernal ahí atacando vamos a ver 176 pero con una bola de fuego ahorita lo tiene controlado lo que es material atacando el montapuerco pues tratando de distraer y bueno señores se podría decir que 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 quizás bueno faltan 9 8 ahora sí pues 500 sí señores tenemos entonces al ganador del campeón de 1 y es mate y pasa a la siguiente ronda junior pues jugaste muy bien y te deseo lo mejor de la suerte bueno aquí tenemos al campeón del grupo de 1 eh mate pues la verdad que tiene muy buen récord de copas eh como pueden verlo aquí en pantalla así que muchas felicidades entonces tenemos al campeón del grupo de 1 mañana tendremos al grupo de 2 discúlpate el caso porque no he podido subir los videos eh a tiempo pero vamos a tratar de subirlos lo más pronto posible eh muchas gracias a todos y pues suscríbete al canal si todavía no lo has hecho eh vamos a seguir subiendo todos los videos de este torneo que pues espero que se ponga más interesante a medida vaya avanzando todavía falta el de 2 y los grupos e bueno el grupo e mejor dicho gracias suscríbete al canal dale like y nos veremos hasta la próxima felicidades mate 은 m l